Y la Fiscalía General de Jalisco logró la vinculación a proceso de Luis Alonso N. por corrupción de menores. El ahora exdirector de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta fue detenido cuando llevaba en su automóvil a una niña de 10 años desnuda el pasado 26 de julio. El 3 de agosto se le fincó el cargo de abuso sexual infantil. Sin embargo, el delito de corrupción de menores había sido desestimado por el juez Jorge Luis Olisaranda que ya dijo que la menor afectada no estaba corrompida. Imagínese, y seguramente usted se enteró de esto, de acuerdo con el juez. Este funcionario no había corrompido a la menor, pues la menor no sintió placer cuando el sujeto abusó de ella. Afortunadamente, este juez ya fue destituido. Gracias por ver el video.